La 2.5 de Genshin Impact ya está aquí, bueno todavía no, pero dentro de nada Y si, me llamo Karma y bienvenidos a mi canal Y como sabréis ya se ha revelado todo lo que se vendrá en la versión 2.5 de Genshin Impact Nuevos personajes, armas, eventos y muchas más cosas Y yo Karma te voy a hacer un resumen de todo lo que debes saber Así que atento chaval, dentro vídeo Y una de las cosas más esperadas de esta 2.5 es la nueva personaje de 5 estrellas Yae Miko de Elemento Electro Es probable gente que la primera mitad de Genshin Impact 2.5 tenga solo un banner con este personaje electro Pero con sola me refiero a que no habría ningún rerun con ella Porque si estaría acompañada de 3 personajes de 4 estrellas Estos personajes serían Toma, Diona y Fish Que esta última es una de las mejores baterías del juego A mi al menos me sirve, me funciona Pero aparte de eso también tendremos un nuevo banner de armas Y esta presentará el catalizador de 5 estrellas La Verdad de Kagura Que esta será el arma principal de Yae Miko También volverá la espada de 5 estrellas El Jade Primordial Esto como segunda arma gente Y esa la quiero yo, sí o sí Es que me falta ese arma Me falta Las armas de 4 estrellas serían El Segador de la Lluvia y El Ojo de la Perspicacia Que la verdad no es tan mal No es tan mal Si hablamos de la segunda fase de los banners Que llegará el 9 de marzo Recibiremos dos reruns Una de la Raiden Shogun Y la otra de la Sangonomiya Kokomi Y chavales Ambos banners incluirán a Kohousara de 4 estrellas También sabemos que armas tendremos en esta segunda fase Una de ellas será el rayo envolvente La lanza de 5 estrellas Y también se vendrá la luna inalterable El gran catalizador de 5 estrellas Que familia estas dos armas están relacionadas con los banners de los personajes Ahí lo dejo gente Ahí lo dejo Si hablamos de la nueva área Genshin Impact 2.5 No recibirá una nueva área para la próxima actualización Pero chavales tranquilo Que sin embargo durante el evento principal de la 2.5 El evento de ofrenda de portal de los 3 reinos Los viajeros visitarán una versión diferente de Enkanomilla Y como veis esta estará cubierta por niebla Con muchos cofres y enemigos únicos Que ya lo veréis gente Luego os cuento que es una pasada Aparte de esto Los jugadores tendrán que desbloquear los puntos de referencia de teletransportación una vez más Como siempre gente Eso ya lo sabemos Pero familia todavía no se va a desbloquear la nueva región de Sumeru Habrá que esperar un poquito más gente Aquí no hay prisa Tranquilidad Eso sí Esta nueva zona no se ve nada mal Y además tendremos dos nuevas misiones de personajes Una de Yaemiko y la otra de la Raiden Shogun Y esta última es la segunda parte Así que esto se ve bastante bien Seguimos con la historia de Raiden Que es una maldita pasada Y como ya he dicho En esta nueva zona tendremos nuevos enemigos únicos Un nuevo tipo de enemigo Con la capacidad de curar y proporcionar un escudo a otros enemigos Lo que faltaba gente Lo que faltaba ya Uy la hostia Y además hay tres tipos diferentes de soldados de vacío Que parecen unos monstruos de Dark Souls No me jodas gente Esto según el elemento que estos aprovechan Y como no cada soldado tendrá una habilidad diferente Me cago en todo escuchar esto gente El primero sería el de elemento hidro Y es que este después de que sus ataques Aterricen en un personaje protegido por un escudo Sacrificará una parte de su propia vida Para generar así ondas curativas Que regeneren continuamente vida para sí mismo Y para los cáscaras cercanos Y este efecto curativo lo podrán acumular varias veces Chavales Esto de primeras se ve feo Esto se va a poner muy feo gente Porque la otra de elemento crío Después de que sus ataques aterricen en un personaje protegido por un escudo Esta también sacrificará una parte de su vida Para así cambiar la postura de su arma Durante un periodo de tiempo determinado Y que en esta postura se pondrá un escudo que defiende la hostia Y mejorará además su ataque Y como antes este beneficio de ataque Podrá acumular varias veces Así que chavales Este será el que pegue más fuerte Y por ende el que tiene que morir primero Yo creo Yo... Oh espera Espera Espérate Que su primo de elemento piro también está aquí Y este cuando su ataque golpea a un personaje que esté protegido por un escudo Sacrificará una parte de su vida Y creará un escudo para sí mismo Y para los soldados cercanos Bueno, bueno, bueno Este será el que nos toque los huevos poniendo escudos a todo el mundo Y gente El primero en ser derrotado tiene que ser este Yo al menos no quiero que me toquen los huevos Y con los escudos menos No me gustan gente No me gustan Y para terminar Los nuevos eventos que se vienen Y uno de los más importantes Y parece que los rumores eran ciertos Es que la Raiden Shogun regresará Y no solo en un banner Ni en el segundo capítulo de su historia Ya que esta será la nueva jefa semanal Y es aquí cuando empezamos todos a sudar Venga No me jodas Pero gente Una vez derrotada Arrojará materiales para Yato Ya en Miko Y futuros personajes A ver El Arconte Electro parece un jefe bastante aterrador Pero eso a menudo significa las mejores recompensas O eso me quiero imaginar Pero bueno Ya os traeré un vídeo Donde os explicaré Cómo derrotar a esta Raiden fácilmente Bueno Creo que tengo un vídeo ya por ahí Pero de jefe semanal Nada de nada Seguramente que cambien cosas Así que atento al canal bro También tendremos un nuevo evento Llamado Bebe un sueño Donde tendremos que preparar Pociones personalizadas Para así desbloquear Diálogos especiales con los personajes Eula, Kaella, Rosaria, Diluc, Lisa, Jin, Zongli, Beidu, Ninguan y Xene Casi todos gente Aquí he dicho casi todos Y a ver Esto la verdad Es una chorrada Pero seguramente Que en estos diálogos Nos digan algo de su menú Y ahí es cuando te cambia la cara Bien, ¿no? Bien A ver Es lo más lógico pienso yo Es lo más lógico Aparte de esto El evento Ingenio Divino Será una gran novedad Porque aquí podremos crear Dominios diseñados por jugadores Y esto será accesible Para otros jugadores Eso sí Solo podrás diseñar Los obstáculos Y las habitaciones Pero no los enemigos Que ya os veo gente Poniendo ahí Todos los Fatuis Y toda la mierda Y ahora sí que sí Para terminar chavales Vuelve el evento Yakunin Iki Que este evento Ya lo tuvimos En la 2.1 Pero bueno Si no lo recordáis Básicamente Tendremos que luchar Contra todos los Hakini Iki Que son Unos bichos Pero esto Con solo dos personajes De tu equipo Ahí está la dificultad Chavales Y en la 2.1 La recompensa fue Una tarjeta de presentación Exclusiva Esta vez también Espero que sea así Yo quiero Todo lo exclusivo Gente Dármelo Aquí En la boca En la boca Y bueno familia Esto ha sido todo por hoy Ya veis que Algo nuevo Si que se viene Es que estos chinos No paran chavales Y ya sabéis Si os ha gustado el video Dale a like Suscríbete Para no perderte Nada sobre Genshin Impact Y comparte esto Con tus colegas Enseñales Lo que se viene bro Y sin más tonterías Nos vemos en el siguiente video Adiós Adiós